Zoido dice que están preparados y hay que repeler ciberataques que buscan alterar el funcionamiento del 21 de diciembre. La Unión Europea solo incluirá a Gibraltar en el periodo de transición para Reino Unido con permiso de España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que Uber es un servicio de transporte al que se puede exigir licencia. El detenido por los pinchazos de ruedas a una cincuentena de camiones en la AP7 es un muso de escuadra. La Unión Europea